Bueno, pues yo me llamo Gonzo, toco en Simula Herencia con mis compañeros, en concreto canto. Yo me llamo Enrique, toco la guitarra, en Simula Herencia. Yo me llamo Willy, soy el batera. Y yo soy Guille, yo soy bajista y síntesis. Llevamos un tiempo tocando, acabamos de sacar en febrero el que ha sido nuestro primer disco de larga duración, que se llama DOL, editado por un internacional y por cosas de la vida, pues nos pilló a un mes de que empezara toda esta historia. Estamos haciendo la primera presentación en la Comunidad de Madrid, aquí en el Festival de Autoplacer, en Móstoles, y queda un poco limpiar el concierto y nos ponemos en ganas, en otro canal. Pues la verdad es que todo esto de la pandemia es un jaleo bastante grande para todos en general, y en verdad a cualquier sector, pues como es lógico, ¿no? Nosotros en particular, bueno, hacer un disco es difícil, te tienes que estar un tiempo, inviertes también dinero más o menos para hacerlo y tal, y que justo de repente pase esto. Teníamos un montón de conciertos programados y tal que no hemos podido hacerlo, pues hombre, la verdad es que es complicado. Y aún así, o sea, yo creo que muchas veces nos ha venido mal, o sea, objetivamente mal. Pero creo que en cierto sentido se ha generado también un espacio por el hecho de que nosotros sacamos un disco un mes antes justo de que entecese todo esto, que ha provocado que después nadie sacó muchos discos y hubo mucho tiempo con espacio, y ha provocado que, aunque haya tenido muchísimas cosas malas, también como que el disco ha tenido aún más tiempo de ser escuchado, porque no había nada más que había servido durante ese tiempo, y al final eso ha hecho que mucha gente lo escuche bien en profundidad y a mucha gente le haya gustado muchísimo y hayamos tenido unas críticas muy buenas, pues intentar sacar algo bueno para esta situación también. Y también ha podido ocurrir lo de que ha sido un disco que, de alguna manera, no a mucha gente, pero ha sido como el disco de la pandemia ante algunas personas, o sea que es bonito también, ¿no? Pues nosotros la verdad es que como cantidad de grupos de España nos empezamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, ¿no? En el sentido de, al final todo esto se trata como de las relaciones con las personas, ¿no? Y es verdad que, y más cuando no tienes como muchos contactos, por así decir, pues una cosa muy bonita que hacen los grupos cuando empiezan es, tú hablas con alguien que te gusta de fuera de tu ciudad, oye, te traemos aquí y luego nos organizas algo ahí en tu ciudad, y al final es un poco eso conocer gente, ¿no? Y es lo más bonito. Luego es verdad que ahora que tenemos un sello, pues hombre, el lado bueno que tiene eso es que no estamos como en el Gmail, como viendo aquí en Escribimos ni dando la vara a la gente, ¿no? Entonces eso es bastante bombo. Creo que lo importante también de pertenecer a HUMO, a HUMO Internacional, es que hay una apuesta realmente seria por la música y no es realmente un sello del que se quiera sacar dinero capitalista-mente hablando, por así decirlo. Y creo que todos los grupos que están ahí, en cierto modo han montado no una escena, pero sí un nicho de unión o un colectivo, una comunidad que realmente nos molan todos los grupos que pueden estar en este sello y en ese sentido, personalmente, yo creo que en un anillo global, creo que es importante para nosotros el haber acabado ahí. O sea, nos sentimos como un poco en familia. Yo, una cosa que sí que se me ocurre, que es muy, que puede ayudar muchísimo a muchos grupos, sobre todo cuando están empezando y sobre todo intentan dar el paso a la profesionalización. Es que, pues, como es la sociedad y en muchas ocasiones es necesario, etcétera, etcétera, tienes que pagar impuestos. ¿Qué significa esto? Que cuando vas a dar conciertos, tienes que profesionalizarte y tienes que darte de altas como autónomos, tienes que formar una sociedad, etcétera, etcétera, y que al final, pues, a lo mejor si tocas tú, ya va a ser un gasto en sí, pero cuando sois cuatro abajo en intentar hacerlo, pues cuatro altas como autónomos, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, pues, a lo mejor ayudas específicas para, me voy a dar de alta para tocar un día, o sea, no voy a estar ejerciendo realmente. Y ese tipo de cuestiones, si hacen que no ganes dinero, sea extremadamente más complicado profesionalizarte, porque no hay una ayuda para ese día concreto, simplemente que lo tienes. Sí, no, no, en esencia eso, y sobre todo que en todos los años que llevamos tocando con nosotros como grupo, ¿cuántos días hemos podido cotizar por tocar en algún sitio? Claro, claro, ¿no? Entonces, legalmente estaría bien buscar una fórmula jurídica, ¿sabes?, para que el músico como tal estuviera más protegido respecto a eso. O si vas a tocar a Valencia y te das una con el coche, que de repente eso se pueda considerar una hacienda laboral, ¿no? Como que hay un montón de problemática que de alguna manera hay que resolverse, lo están haciendo en otros países, pero bueno, aquí ya sabemos cómo. Y creo yo que también, institucionalmente, debería haber quizá más apoyo en un sentido en el que al final las salas están ejerciendo como empresas que muchas de las veces están llevando una plusvalía nuestra que no debería llevarse, en cierto modo, porque alquilamos la sala, pero hay unos porcentajes que no están muy claros y se ha normalizado. Creo que ahora con el tema de la pandemia todo esto se está yendo al garete, pero a la vez, lo único que está aguantando son los bolos y los conciertos que son más institucionales, donde realmente se están cumpliendo ciertas medidas y de lo antes lo hablábamos, no es que se paga un poco mejor quizá, se protege un poco más al trabajador que en este caso somos músicos y no sé, creo que está bien que por parte del Estado y de asociaciones como la K2M realmente que puedan proponer una oferta de conciertos y de cultura que al final siempre va a ser necesario y de lo que está pasando.